El día martes 24 de junio, fue de las 11 de la mañana. Y yo lo que estuve fue trabajando, pues si me llega la noticia, pues que la casa se ha caído. Entonces yo pues dejé de trabajar y me vine a ver. Y ya pues vine aquí, ya por ahí unos vecinos me ayudaron a sacar las cositas. Y la señora profesora, por mi hospedoria en la escuela. Y esta ya estaba en peligro desde antes. No tenía pues quien me dé una mano, nada. La casa es prestada, esta casa fue del Ginado Guillermo y la señora, la mujer del Ginado Guillermo, pues ella me dejó aquí, pues que aquí pase. Pues ahorita ya no tengo yo a dónde ya hospedarme, pues yo lo que quisiera es que me vean una ayuda. Soy madre soltera y no tengo a dónde. Tengo seis hijos. Perdí fue el televisor, la refrigeradora y otras cositas más. Pues hoy día fui a hablar con el alcalde, pues, pero no pude hablar para decirle que él ponga una manito, me ayude, pues. Que él vea dónde me puede ayudar. Este acasito tengo un terrenito, pero no sé si ahí valdrá para construir una casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!